Al evento asistieron más de 100 ciudadanos que manifestaron sus sentimientos de dolor e inconformidad por este acontecimiento. Los senadores Gustavo Bolívar y Aida Bella nos expresaron su opinión acerca de este lamentable suceso. Estamos aquí para hacer perdurar su memoria, para hacerlos visibles y para decirles sobre todo a los indígenas del Cauca y de todo el país que no están solos, que de aquí los acompañamos, que estamos haciendo incidencia para que la paz llegue también a sus territorios. Yo creo que realmente la lucha que lideran nuestros indígenas, especialmente en el Cauca, por la tierra, tiene que ser respetada y nadie, independientemente de quien haya sido, tiene derecho a quitar la vida de esa manera. Los senadores concluyeron que nadie tiene derecho a atentar contra la vida del ser humano e invitaron a la audiencia a reunirse en la Plaza de Bolívar cada vez que ocurran hechos de esta índole, pues en lo que va del año ya van 169 indígenas asesinados en Colombia.